¿Qué es la crítica? A efecto de que trascienda y señalar primeramente que el punto de quiebre se da en función de la responsabilidad de los malos gobernantes que en mala hora ha tenido Oaxaca. ¿Por qué? A partir sobre todo de Eladio Ramírez López, luego Diódoro Carrasco, José Nelson Murad Casar, Ulises Ruiz Ortiz. ¿Por qué han sido oaxaqueños ausentes y nadie ama y consecuentemente respeta lo que no conoce? Lo que no le abriga sus intereses de estos exgobernadores y de la mayoría de los políticos no está en Oaxaca. Está en la madre patria, está en Suiza, está en Estados Unidos, está en el Estado de México. Entonces la conclusión es natural, no aman ni respetan a Oaxaca y les viene valiendo un soberano pito lo que pase en Oaxaca. Pero esta clase política tiene también su reflejo en la partidocracia. Los gobiernos de cuates y de cuotas que permiten otorgarle a mafias políticas partidistas los grandes negocios urbanos. ¿Quién destruye la zona de reserva ecológica hoy convertida en Plaza del Valle? Un exgobernador y sus socios. ¿Quién destruye o intentó construir, supuestamente en aras del progreso y desarrollo, el último pulmón que tiene Oaxaca en el Cerro de San Felipe? Y que además perversamente se apoderan de las tierras para lucrar con ellas. El problema pues es de corrupción, el problema es de complicidades. Sin que nos espante la corrupción, porque en una tesis poco ortodoxa tengo para mí que junto con el amor y el odio, la corrupción es un motor de crecimiento y desarrollo personal, familiar, social y nacional. Siempre y cuando tenga un límite. ¿Por qué los sajones son exitosos? Ah, porque manejan una corrupción acotada. No son santos. Ah, nada más que hacen respetar y respetan la ley. Si se rompen los límites de esa corrupción que todo mundo ha aceptado. En Oaxaca no hay límites, no hay llenaderas. A ver, ¿para qué diablos se roban cuatro mil ochocientos millones de pesos? ¿Cuántos jets van a poder utilizar al mismo tiempo? ¿Cuántos trajes Ferragamo o Armani van a poder usar al mismo tiempo? Solo tú debes saberlo porque es un hombre muy sabedor de muchas cosas. Me dicen que el Luxus es uno de los carros más caros. ¿Cuántos carros se pueden conducir al mismo tiempo? Es una torpeza mayúscula y con una alta carga negativa en la historia. Una de las mayores preocupaciones de los seres humanos debe ser legarle a los hijos un nombre, independientemente del patrimonio material que se les herede, un nombre del que se sientan orgullosos. Yo me pregunto si los hijos y nietos de los exgobernantes y políticos se sienten orgullosos del nombre de estos. Porque la historia los ha sentado en el banquillo de los acusados. Aunque no lo acepten, aunque cierren los ojos a la realidad, aunque pongan oídos sordos. Entonces, concluyendo, el problema es de corrupción. ¿Quiénes están acaparando ya previa compra masiva de los terrenos donde se va a construir el tiradero municipal? Políticos hoy en día en el candelero, en este gobierno. Otra gran tranza, que es un tema también muy interesante para un posterior programa. Pero, considerenlo un hecho. Ahí está la ciudad administrativa, como uno de los grandes negocios del reciente pasado. Con la complicidad de muchos de los actuales. Ahí está la ciudad judicial. Sede de uno de los poderes encargados de hacer respetar la ley, Jorge. Esta es la terrible incongruencia de las y los oaxaqueños, dentro y fuera del gobierno. Entonces, sí, es necesaria la protesta. Pero, ¿cuál es la propuesta? Ahora, construyamos ciudadanía. Es un cinismo muy autodestructivo, ¿no, Jorge? Como decía Alfredo, este enriquecimiento, ¿no? Como dijera Ricky Luis, enriquecimiento ilícito, ¿no? Como si fuera el nombre de una persona, ¿no? Y es, sin la menor duda, algo que, de alguna manera, de lo que la ciudadanía es cómplice. Esta pasividad, y no estamos hablando de ser incendiarios, aunque tampoco negamos la necesidad de momentos históricos en los que hay que serlo. Pero sí hay un desapego y hay una desvinculación y no es como antes. Ahora simplemente se quieren llevar todo. Decía la introducción, si no me equivoco, de Hamlet, el primer texto decía que detrás de una gran fortuna siempre hay un gran crimen. Entonces, eso lo podemos traducir en las potencias mundiales, como ponían los ejemplos. No, tampoco son santos. Pero también tienen reglas para romper las reglas. En efecto, el problema, hace un momento decía, bueno, vivimos en una ciudad amurallada, ¿no? La muralla que, invisible, no vemos, pero que está puesta ahí todavía. Porque seguimos viendo, desafortunadamente, en el centro histórico de nuestra ciudad, demasiados limosneros, ¿no? Valga, hay que decirlo así, demasiada mendicidad. Hay más mendigos cada día y cada vez gente que no, que viene a ser explotada. Mientras el centro histórico sigue conquistado, ¿no? Seguimos todavía en la época de la colonia, decía. Los dueños de los comercios centrales, los afortunados en tanto que hacen fortuna, pues son, no son de, son de oaxaqueños que, bueno, sí, ya nacieron aquí quizá, pero sus apellidos nos pueden decir mucho, ¿no? Que seguimos en la colonia, seguimos todavía siendo Nueva España, ¿no? Quienes gobiernan hoy, también, igual, tanto en la ciudad como en el Estado, también. Quienes han gobernado. Por ejemplo, decía el gobernador que tenemos ahora, que, pues ya era mucho, que eran 80 años de corrupción, del PRI y todo. Es muy fácil. Hay delitos de lesa humanidad que deben, yo creo que deben tener en sí mismos el reconocimiento de la sociedad de cuándo vas a juzgar por obvias razones a gente que no necesita estar tipificado, vamos, o no necesita estar legalizado eso. Es una cuestión de honor y justicia, vamos. Oye, si son 80 años de hurto, de corrupción, de robo, pues vamos a juzgarlos a los que todavía viven, ¿no? Los que ya no, pues ya no podemos. Pero a los que viven, ¡órale! Vamos a juzgarlos, que los juzgue la sociedad. Esos son los que tienen a Oaxaca en la extrema pobreza y en la pobreza. Los gobernadores que aún viven y por su acción u omisión nos tienen todavía así. Luego entonces, ¿a qué le buscamos? Con todos los que participaron de sus administraciones, porque muchos secretarios de finanzas, muchos secretarios de administración, muchos se hicieron millonarios con eso. ¡Órale, vamos a juzgarlos! Eso sería un gobierno ejemplar. Y yo creo que Oaxaca necesitaría una utopía de esas. Sí, bueno, lo que ese gobierno tiene es el antecedente de una campaña ejemplar, pero no de un plan de gobierno exitoso, ¿no? Y algo que ya es incorregible para lo que les queda, ¿no? Bueno, vayamos a un ejemplo burdo, pero muy ilustrativo. Mete a tus mascotas, perro y gato, en un mismo costal. ¿Qué va a pasar? Se van a estar rompiendo el alma todo el tiempo. Es exactamente lo que ocurre, no sólo en este gobierno, sino en todos los gobiernos donde malentendidamente no se asignan áreas de responsabilidad. Los favores políticos se pagan, por supuesto. Eso no debe sorprendernos. Sin embargo, hay que acotar y definir las reglas de manera muy clara. ¿Por qué no entregarle a cada partido una secretaría completa? Y hacerlos responsables públicos. No meter en una misma secretaría a gente de dulce, chile y manteca que permanentemente se están saboteando. O que simplemente llegan a saquear lo más que pueden. Y como consecuentemente todos están en la misma frecuencia, chinto tapa a chinto y chinto a su compañero. Hay soluciones, Jorge, por supuesto. Hay que aprender del pragmatismo. No se trata de no repartir el botín. Humanamente así tiene que ser. El problema es que debe respetarse y hacerse respetar la ley. Este gobierno ganó por su promesa de luchar contra la corrupción. ¿Cuántos de esos grandes corruptos están en la cárcel? Solo le tiraron al negro Gonzalo Ruiz Herón y los demás. Hoy son socios, un charalito. Y los grandes tiburones, esos grandes tiburones hoy son socios, amigos, compadres, cómplices del gobierno en turno. Entonces, de ahí que la partidocracia, insisto, sea el problema de fondo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es parte de la solución? ¿Qué hay que hacer con impulsar movimientos ya no solo populares, sino comunitarios? Calle por calle, barrio por barrio, colonia por colonia. Muchísimas gracias, Alfredo. Jorge, tenemos ya unos segundos, así que solo en respuesta de sí o no, díganme, el título de este congreso fue Ciudades Patrimonio, Ciudades Sustentables. ¿Oaxaca lo ha conseguido o al menos está en la ruta correcta para llegar a serlo? Sí, si nosotros todos, los oaxaqueños y las oaxaqueñas de a pie, no los gobernantes en turno, no los políticos en el candelero, nos esforzamos por lo hacer, por hacerlo cada día. Está en nosotros. Jorge. Yo diría que vamos hacia atrás. Muchísimas gracias. Quedó mucho de qué platicar, ya acabamos de comprometernos con un par de temas, así que bueno, los dos quedan nuevamente invitados, seguiremos haciendo estas mesas y ojalá para la próxima podamos estar los tres con el maestro Sócrates, que por lo general también endulza muy bien estas conversaciones. Amigos, estamos llegando al final del punto final de esta noche, valga la redundancia. Nos vamos, les deseamos un extraordinario fin de semana y lo esperamos el próximo viernes con más aquí en Punto Final. ¡Suscríbete al canal!